La doctora Melisa Donis y el doctor Luis Arturo Pineda te esperan para brindarte información, recomendaciones, noticias y consejos. Además de entrevistas de la mano de los mejores especialistas en distintas áreas de la medicina. El objetivo del Papa Nicolau es detectar lesiones de alto riesgo de progresión a cáncer de una manera temprana. Para que cuides de tu salud, realices tus consultas y mejores tu calidad de vida. A tu salud. Porque la mejor medicina es la prevención. A tu salud. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. Guatevisión. Lo mejor que ves. Es tiempo de orar en secreto. En la intimidad de nuestra casa. Te invitamos a nuestro servicio especial del Ministerio de Venecer. Y quedarte en casa con tu familia para escuchar la palabra de Dios. Este sábado a las 4 de la tarde. Guatevisión. Guatevisión. Lo mejor que ves. Los investigadores médicos te esperamos sábados y domingos a las 6 de la tarde. Con las mejores entrevistas a profesionales de salud, consejos y recomendaciones para poner en práctica. Y seguimos descubriendo acerca de la medicina biomolecular. Y seguimos descubriendo acerca de la medicina biomolecular. Recuerda, sábados y domingos a las 6 de la tarde. Los investigadores médicos por Guatevisión. Guatevisión. Lo mejor que ves. Guatevisión. Este es el show. Guatevisión. Este es el show. Guatevisión. Guatevisión. Por Guatevisión. No se lo pierda. Ay, Dios mío. Vamos a cocinar la lucha. Vamos a cocinar. No se lo pierdan. Vamos a cocinar. No se lo pierdan. No se lo pierdan. No se lo pierdan. Oh, con los 3 huisecos. Oh, oh, oh. Oh, oh. Guatevisión. Lo mejor que ves. Este domingo, no dejes de congregarte. Vive la experiencia de Iglesia Vida Real por Guatevisión. Sintoniza el servicio dominical a las 8 y a las 10 de la mañana. Guatevisión. Lo mejor que ves. Bienvenidos a Vida Aventura. Un lugar donde aprenderemos la palabra de Dios de una forma dinámica y divertida. En nuestros viajes alrededor del mundo, podrás reír, cantar, saltar junto a nuestros personajes. Donde las historias bíblicas cobran vida. Vida Aventura. Un programa donde aprenderemos juntos la palabra de Dios. Vida Aventura. Todos los domingos a las 9 de la mañana. Solo por Guatevisión. Lo mejor que ves. Acción positiva se renueva y tiene nuevo horario. Domingos de 7 a 7 y media de la noche. Con repetición los lunes a las 10 de la noche. Solo por Guatevisión. Guatevisión. Lo mejor que ves. Guatevisión. Lo mejor que ves. El Ix llega a su televisión. Un programa con información de utilidad para los afiliados, pensionados y derechohabientes. Consejos médicos, reportajes, entrevistas, historias de vida. Las prestaciones en dinero, guías para la previsión social, información para el sector patronal. En resumen, lo novedoso del seguro social. Ix TV. La imagen de la seguridad social en Guatemala. Guatevisión. Guatevisión. Lo mejor que ves.